y qué tal cómo están ya se acerca por acá el día de muertos a la celebración a la fecha de la celebración del día de muertos y yo estoy preparándome esto que tiene en este vaso te deja muerto si no sabes controlarlo es agua pura no se vayan a creer amigos bienvenidos a reacciones musicales espero que estén muy pero muy bien con buena salud y con todos sus amigos a su alrededor apoyándolos y apoyándote en todo lo que hagas en tu vida de warning el tema es design polesta me la solicitaron un montonón de veces después de que hice la reacción al tema martirio así es que pues entonces la tenemos preparada a unas muchachas de la ciudad de méxico no de monterrey méxico sin más no lo recuerdo vamos a escucharlas con esto que me reclaman que es design pol discípulo a saber de verdad que tienen un sonido impresionante escuchémoslo nuevamente rock'n'roll baby rock'n'roll 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!